Podemos decir que uno de nuestros favoritos está aquí, está haciendo el éxito de Bake Off y viene acompañado. Y yo lo siento como un gran regalo. ¡Bienvenido a la Argentina! ¡Bienvenu! ¡Cristo, Bianca y Felipe! ¡Bienvenu! ¡Sus nietos! ¡Hala, la, mon amour! ¿Cómo andás? ¡Tapá! ¡Bianca! Pero Bianca es una... La chiquita. Muy chiquita. ¿Cómo estás, Bianca? Muchas gracias por venir. ¿Cómo está el abuelo? ¿Bien? ¿Está entero, eh? Sí. ¡Está bárbaro! ¡Sí! Muy bien, un gusto que hayan venido, que hayas aceptado, Cristóv, esta invitación aquí. Porque siempre el abuelo habla de ustedes, pero teníamos ganas de conocerlo. ¿Aceptaron fácil? No, fui yo el que estaba más... Fue un poco... Estés como llegaste al primer día de clase, que no conocés a nadie, estoy como nunca había estado en televisión antes. O sea, te dio nervio esta situación, es lógico. De hecho, no podés poder agarrar ninguna copa, creo. Así estoy. ¿Cómo es el abuelo? Vamos a hablar de él. ¿Cómo es? Muy bueno. Bueno. ¿Qué es lo más copado de tener este abuelo, Feli? ¿Qué cosas te divertís? Todo. Hace muchos chistes. Eso, es chistoso, es gracioso, tiene buen sentido del humor. Sí. Hoy le prometí una inyección con una jeringa grande si no se portaba bien. ¡Oh! ¡Ah, muy bien! Me preguntó si era un chiste. Claro, obviamente que era un chiste. Sí, sí, era un chiste. Bianca, ¿y vos qué es lo mejor de este abuelo? ¿Con qué te divertís? ¿Qué te gusta hacer? No sé. Es muy cariñoso. Sí. Él siempre habla con muchos de un modo muy amoroso de ustedes. Sí, sí. Sé que comparten tiempo juntos, vacaciones, ¿no? Sí. Todo. Un montón, sí. Este año fue bastante completo, ¿no? El abuelo se jugó con la familia un poquito. Después de la salud estaba... Bien. Estaba bueno reencontrarnos todos juntos y hicimos un montón de cosas. ¿Qué te acordás, Feli, de todo lo que hicieron? ¿Algo que te puedas acordar? Fuimos al mar. Sí. ¿A la Patagonia también? Sí. Cuatro lugares, un montón. Bueno, está bueno eso. El abuelo saca, eso el abuelo, una fotito, una... ¿O son más ustedes? ¿Cómo es? El abuelo... Estoy feliz porque no hablan más de golpe. Tienen que venir acá a la tele. Ay, qué lindo. ¿Qué más hicimos? ¿Cuándo viste a caballo? ¿Pescaste? ¿Pescaste? Bien. Caballo. Otra cosa... Ah, se ríe Bianca. Sí, está medio bien. Se ríe Bianca. Y cocinando. ¿Es bueno o es medio malo cocinando el abuelo? Está mirando acá en la televisión. No, pero mejor le daba intriga verse ahí las fotos, claro. Yo te entiendo, Feli. Estamos viendo, las podés ir ahí, me ha chusmear desde ahí. ¿Es bueno cocinando el abuelo o más o menos? Buenísimo. Sí, bien. ¿Qué es lo mejor? ¿Dulce, salado? Lo mejor es lo salado. Lo salado. Bien. ¿Bianca lo mismo? ¿Tenés algún plato favorito, alguno que pedís mucho? Sí. ¿Cuál es? Una de costillas de cerro. ¡Uy, qué rico! Sí, les hago los ríeos, pero casero. Sí. Ketchup casero. Todo casero. Todo casero. Todo caserito. Sí, les gusta. Todo caserito. Como abuelo, te redefiní, digo, encontraste como una beta distinta. Sí, por supuesto. Porque es un micro distinto que el de ser papá. Y más relajado y permitiendo a los chicos cometer errores que a las hijas, a la mamá y a su hermana no les permitía tanto. Con ellos aprendió, aprendí a ser la mejor persona seguramente y a estar escuchándolos más que diciendo lo que hacer. Así que yo aprendo mucho de ellos también. Sí. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Sí, sí. Estamos con mucho TikTok, con mucho video. Más TikTok. Más TikTok. ¿Y el abuelo hace? No. Yo soy chotísima, te aviso. A vos también, sí. A Antoña me pone y siempre me termina echando porque hago todo muy, muy mal. Está muy contento, Felipe. Me gusta porque mira todas las luces. Sí, déjame mirarte en la televisión. Mírala, a ver. ¿Fueron alguna vez algún set del abuelo cuando está grabando Bake Off? No, Bake Off no. Fue a un directo y... No me acuerdo. ¿A un programa en vivo? Sí, se aburrió muchísimo. ¿No te gustó ahí? No quería venir por eso. Digo, no, pero va a estar conmigo frente a la cámara. Claro, me veo que cuando estás detrás de cámara es medio plomo. Sí, sí, sí. ¿Y alguno tiene ganas de seguir la pasión y el oficio de...? Ah, buena pregunta esa. ¿De Christophe? Ella es muy buena en dulces. Pero un día hicimos pasta juntos, amasamos, estiramos, cocinamos y se divertieron bastante. Sí, es que la cocina tiene eso, ¿no? Y los alimentos, cuando son en familia. A mí me encanta esa situación, ¿no? Sí, sí, sí. Igual no estoy de transmitirla. Tienen que ser cocineros pastelerosos de gastronomía, pero estaría lindo que agarren la... ¡Epa! ¡Qué suspiro! ¡El lindo! Pero me encantaría, pero no... ¿Te gustaría? Estamos bastante abiertos en la familia. ¿Le hablaste en francés a los chicos? No, no. Es el trabajo de la madre que nunca lo hace, pero sé que en algún momento lo van a tener que aprender. ¿Les da ganas o les da fiaca? Feli. Parle-vous, mon amour. No sé. Je suis très joli. Diga oui. Je t'aime. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Sí, sí. ¿Quieres que vous dites? Lo único que sé es Jean-Pierre Noël. Jean-Pierre Noël. Sí, está muy apagado. Está muy apagado. Vamos a llamar seguido, me parece. Hay mucha información, me parece. Bianca, ¿vos te seduce el idioma francés o te da fiaca? No. Todo lo mismo. Me gusta más el japonés. Aunque no lo creas, es verdad. No, no, no. No, para, el otro día vino también, ay, no me puedo acordar, la nieta de Raúl la vié, ¿o no? Sí, sí, también. Estaba con el tema del japonés. No sé, le traje pilcha de afuera, tenía que ser zapalladas tipo coreanas, no sé qué, porque tienen, como ya la moda esa de los manga y todo eso. Como oversized, como bien grandes. Vamos a llamar la banda esa que miras todo eso. BTS. BTS. ¡Ah, los BTS! Claro. Se la regalo a... Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno. Konichiwa, me dicen. Konichiwa es konichiwa. Pero este... Bueno, qué sé yo, está bien. ¿Sabés qué edad tiene Bianca, no? Porque parece mayor. Sí, sé porque me dijeron. ¿Bianca tiene? ¿Cuánto decís vos, Bianquita? 11 años. Está un poco alta. Está grande, está alta. Felipe, normal, no sé. ¿Vos sos normal? 7. 7, ¿no? 7, pero se deben dirigir a vos tal vez como si fueras más grande, ¿no? Tienes sus cosas positivas y sus cosas negativas. Es un tema. Mis compañeros de vez en cuando me confunden con una maestra. Aprovechate ahí. Sí. No, pero si sabe defender bien en general del supuesto bullying y todas estas cosas. Claro. Es una nena que sabe expresar sus molestias y a veces demasiado. Ah, ¿no te gusta tanto que...? No, no, no. Lo expresa y se defiende. Ah, bien. O sea, que si hay que poner el cuerpo, lo pones. Bien. ¿Aprendiste algún arte marcial o algo? El tortazo. Ah, bien. Que queda en la familia, digamos, ¿no? No, no, no. De la repostería. No es lo más recomendable. No hacemos apología de la violencia jamás. No se entiende. Además hablábamos de un compañero que es bastante machista y decía, para mí que este chico debe ser muy triste. Hay que abrazarlo y decirle cosas lindas, no mandarlo al demonio. Pero es lindo que se instalen estas conversaciones en la familia. Sí, 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 totalmente. No hablando de violencia, de educación sexual integral. Ay, lo quiero. Copito hace mucho eso. Copito, ¿no está? Hoy no vino Copito porque yo soy fanático de los perros o nada que ver. Sí. Son re bicheros. Yo no tengo amigos, mi perro es un amigo. Ay, te quiero mucho, Felipe. Echa mucho eso, ¿verdad? Eso es un chamuyo. En Córdoba tenemos cinco perros y un gato. Ah, ¿cómo se llaman? La casa de la abuela. ¿Cómo se llaman los perros? ¿Te acuerdas? Oso, China, Juanita, India, Anakin, Anakin y el gato, Tinkerbell. ¿Tinkerbell? Sí. ¿Tu gato? Tinkerbell, tuyo. Bien. Y decís que encontrás como mejor relación con los animalitos, con los perritos, Felipe. Te sentís más acompañado. ¿Duerme alguno con vos? Casi nunca. Casi nunca. No, hay tres gatos en casa. Pero Tinkerbell, sí. Tinkerbell, sí. ¿Y eso cuando vas a Córdoba? Sí. ¿Vos sí dormís con tu gato? Sí. Sí. El gato, ¿viste? El gato es o no te da abuela o es muy mimoso también. Hay como ese extremista. Sí, sí, sí. Los nuestros son muy tranquilos y mimosos. Claro. Lo cuesta a ellos. Y de vez en cuando te van a pedir comida y te piden mimos para el gato. Claro, obviamente. ¿Les gusta esta versión de este abuelo más flaquito? Les daba lo mismo. No porque no lo quisieron del otro modo, pero en relación a la salud. Ibas a decir una cosa simpática a tu abuelo. ¿Cómo? Lo quiero de los dos. Claro, obvio. Eso seguro. Es lo mismo. Es lo mismo. Es el mismo abuelo. Pero entendieron, hubo una preocupación. ¿Les contaste vos, Cristóf, que ibas a operarte? Sí, sí, sí. ¿O vieron el resultado? En realidad, Bianca es... Yo fui a visitarlo cuando se operó. Yo no. Ahí está, ya arrancó, ojo. Sí. Sí. ¿Y cómo estaba? Te fuiste rápido. Ah, ¿te dio impresión? Sí. Sí. ¿Por qué cómo estaba? ¿Era la momia? ¿Cómo estaba? Me ha mostrado una bolsita. Está bien. Pero te dio impresión, básicamente. Sí. Me traumó. ¡Ay, te amo! Me traumó. Es cierto. Claro, y sí. No, no, no. Es una persona muy preocupada. Y le conté antes. Sensible y además se preocupa mucho. Cuando le conté, les conté que me iba a operar, una semana antes me agarró y me dice, ché abuelo, ¿venís bien con la operación? ¿Está todo bien? Digo, sí, sí, me estoy preparando. Entonces noté que estaba preocupado. Y cuando me operé, me vino a ver y tenía una bolsita, no sé qué, que te ponen la zapán para el tema después de la operación. La vio y dice, ah, no, qué asco. Y se fue. Claro. Sí, no es linda. A los diez días de eso, me volvió a ver en casa y me vio más flaco. Y ahí corrió, me abrazó y me dice, ahora sí estás flaco. Claro. Sí, porque podía ser así. Lo podías agarrar todo más, ¿no? Sí, sí, sí. Antes te quedaba como cortito el amor. Así. No, pero siempre. Sí. Es más demostrativo que otros niños, ¿no? Pero es muy expresivo y muy sensible. Sí, se nota feliz que sos sensible. Tiene un cohete en el traste también, como cualquier niño de siete años. Pero después de eso es una persona muy dulce, muy agradable. No te aproveches lo que te digo en este momento para después gastarme en casa. Está claro, Ana de Play o no sé qué. Ay, esa foto es muy linda la que estábamos viendo. ¿Cuál, cuál? Una de la boinita. ¿Cuál, cuál? ¿La boinita de aquel? Sí, sí, sí. Estabas vos Feli con una boinita azul. Esa me gusta. Sí, 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 eso fue. Muy francés. Me gusta jugar con las gorras del abuelo. Muy francésito. Sí, mucho. Sí. Muchísimo. Es muy coqueto. Siempre fue coqueto. Y Bianca ni te cuento, pero bueno, ella... Sí, la veo ahí con un brillito y todo. Sí, 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 sí. ¿Han visitado la tierra natal, el país? No, tiene que aprender francés primero. Ah, ese es el desafío, Modambú. ¿Qué pasó? Eh, descártate. Llévalos. Ahoras palabras, sello. ¿Qué palabras sabes? Eso es chamuyo. A ver. A ver. A ver. Bien. Te cagó. Bien. Uy. Creo que ninguna más. Está bien, está bien. Yo me apel Felipe, no la sabía. Felipe. Sí, me lo dijiste vos. ¿Yo? No me acuerdo. Está bien. Bueno, buenísimo. No, te cagóes, yo no me acordaba, pero ¿y vos sabés algo? No. Uy, uy. Uy, 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 uy. Consomé. Baguette. Baguette. A la pipetua. A la pipetua. Mon amour. En fin. Un poco de todo. Comment ça va? Comment ça va? Está bien. Morrerie. Madame, Moselle. ¿En qué te ves entre tu niñez? ¿Te ves en el... ¿Viste que a veces pasa eso en el espejo o uno se encuentra? Veo más a mi hija, ¿no? O sea, el tema de la culpa, es decir, quiero más a mis nietos que a mis hijos, a mis hijas. En este caso decían, qué raro, porque amo a mis hijas, por supuesto. No, creo que es justamente sangre de tu sangre y mirarlos a veces dormir. No saben que los van a dormir entre las vacaciones. Entonces miraba si estaban bien abrigados, porque en el sur hace frío. Y estaban bien abrigados, miraba un rato más y decía, no, está todo bien. Estos chicos están bien, está todo bien. Así que, no, muy contento de tenerlos. Y un abuelo, un padre muy joven, porque fuiste... y abuelo también. Abuelo a los 43. Sí, jovencito. Sí. Sí, sí, sí. Y en ese momento te hizo ruido, te hacía ruido, esta cosa que me van a decir, abuelo. Sí, claro. Ah, no. Ah, no, que yo sigo estando. Sí, iba a ser abuelo, 43. Yo ya tenía 16 cuando nací yo, Bianca. Así que, sí, sí, fue un tema, pero más que asumido y feliz de tenerla. Es mi ángel de la guardia. Yo soy medio cagón en los aviones. Ah, contame eso. Y cuando me voy de viaje mando mensaje. Ellos no tienen celular todavía. Entonces mando mensaje de amor, diciendo que los amo mucho. Entonces dicen, ah, se está lleno de viaje. Ah, se dan cuenta. Y ella, ¿quién es? Es mi ángel de la guardia. Y cuando me voy, es cierto, la podéis pegar al avión y me acuerdo de sonrisar, porque a veces sonríe, bastante hortiva también. Ay, amo tus palabras. Pero, pero... Sí, pero sonríe. Sí, sí, brava, perdón que se lo diga. Sí. Pero cuando sonríe es un amor, es un ángel. Y además tiene mucha... Es una gran hermana, una gran hija y va a ser una gran mamá. ¡Qué lindo! Es una muy bella persona, muy fuerte. Bueno. Lindo. Me gusta, me gusta esta versión. Te conozco, pero de este Cristóf así sensible. Me costó, me costó. Es la primera vez que vienen conmigo a la televisión. Es una cosa que preservo bastante. Sí, yo lo sé. Pero bueno, con vos era... Sos un amor. Era más que... Es un amor total. Qué fácil, aunque me cuesta un poquito. Sí, bueno, es lógico. Está bien. Y este abuelo es de tener novias, de... Uy, guacha. ¿Qué pasa? ¿Tiene novia, Feli? No tiene novia, nada. No tiene novia, nada. No tienen nada ellos. Nada. No tiene novia, ¿no? O alguna vez a lo mejor dijo, Bianca, ché, me gustaría presentarte a alguien, abuelo. O lo pensaste, no sé si lo pusiste en palabras. Nunca. Nunca. Nunca le mostraría a alguien. ¿Por qué? Fue posesivo. No lo imaginás. Hola, soy la abuelastra. ¿Qué tal, chicos? Qué divino cómo les va. Felipito, mira, vamos a ir a París, tenés que aprender a estudiar, mi amor. Basta de ropa china, pongamos ropa de otro lugar. Yo, desde el jardín empecé a tener novia. Ah, bueno, cambiamos de conversación. Está muy bien, pero fue todo. Como lo abrimos de ella. Yo también. ¿Vos también desde el jardín? Sí. Bueno. O sea, que ahí puede ser un gen del abuelo. Sí. Bueno, vos también tuviste novios o enamorados en el jardín. Olvídate, pero eso siempre. O sea, aparte, bueno, no voy a hablar porque después me reta, pero me contaron, la hija de una amiga mía, que novia todo el tiempo y lo más lindo es como que el otro a lo mejor ni se entera. Viste que sos novio como virtual, novia virtual. Es una historia, estaba en el colegio india, mi mamá, viene a buscarme y dicen, viene a buscar mi hijo. Sí. Sí, 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 sí. Y dicen, Jorge. Mi mamá dice, no, se llama Jorge, se llama Cristof. Sí. No, se llama Jorge. Porque me pasaba de grupo para ir con una chica y después con la otra. Ah, y cambió a mi identidad. Cuando uno estaba Cristof y el otro Jorge. Mira. Cuatro años. El poliamor. El poliamor. Estás bien. Muy bien, Bake Off es un programa encantador. Me imagino que lo ven. ¿Qué? No. No sé qué es eso. Muy tarde. Muy tarde. Tenía que empezar el colegio. En YouTube o algo. No, pero soy muy... Por telefe.com se puede ver, bueno. Sí, lo vamos a ver, pero no soy de si le tiene que ver el abuelo. Yo un día lo vi y me dan ganas de comer los postres. Ah, muy bien. Bueno, Paula, Paula Chávez, tiene una denuncia para usted, caballero. Sí. Opa. Así que, Paulita, por favor, todo tuyo. Hola, Vero, hola, Cris, ¿cómo andan? Bueno, espero que todo bien. Ahora me toca a mí denunciarlo a Cristof. Él siempre dice que le llama poderosamente la atención lo que como, la cantidad que como. Me gustaría él que cuente qué es lo que se llevaba, se traía en realidad desde su casa, se traía un objeto que él se colgaba a la hora de comer, a la hora de almorzar, cuando cortábamos las grabaciones de Bake Off. Me gustaría que cuente. A mí me llamó poderosamente la atención, pero se ve que lo usa siempre y le gusta llevarse el suyo propio. Así que, contanos y si nos podés mostrar alguna foto o algo, también. Bueno, les mando un beso gigante. Los quiero. Un beso a Paulita, que siempre nos mira y manda mensajes. Mira, es una tradición que nació con Masterchef. Sí. Que Donato me regaló un babero. Sí. Porque entre grabaciones tenemos que comer. Claro. Y si te salgas, pobre los vestibularistas, entonces tenía un babero que ponía siempre para comer. Bueno, está bien, tenía un babero. ¿Es babero o es servilleta lo que llevas? Porque me entregan una servilleta. Es una servilleta. Sí, por eso. Pero tenía el babero, bueno. Y te lo pones así. Sí, lo tenía. ¿Cómo te lo pones? Lo voy a traer después, pero lo tenía así. Ah, bien. Babero, babero. Babero como de bebé. Un dibujito, todo eso. Regaló de Donato. Ay, qué amor, Donato. Exacto. Pasa, no sé, Donato cocina mejor que vos, ese tipo de... Diferente. No, de... De los chicos, digo, que te joroben con eso. Hay una historia tremenda. Sí, quiero saberla ya. A ver, él estábamos... De chiquito siempre le gustó estar a upa de mis amigas. Sí. Pero esa vez estamos en el restaurante de Donato. Donato aparece con la torta de ricota. Sí. Mika es la que tenía la torta frente a ella. Y él tenía tres o cuatro años, no sé. Y vio la torta y se iluminó. Se me bajó de... Estaba a upa mío. Sí. Se acercó a Mika y le dice, Mika, ¿no querés ser mi madrina? Y la abraza. O sea, que se la compró. Sí. Se sentó a upa de Mikaela de Santis. Y pidió comer la torta de ricota. O sea, que a él le gustó mucho la comida de Donato. Sí. Sí, pero vamos a comer pasta. Ah, pasta ahora. No, no, que a lo de Donato vas a comer pasta a veces. Bueno. Sí. Los invito a pasar hacia el otro lado del estudio. Hemos preparado un set. A ver. Claro que sí nos vamos moviendo. Sí, comida. ¡Comida! Sí. ¡Ay, te amo! Muy bien. A ver cómo es este rol de jugar un poco a lo que hace el abuelo. Los mini jurados. Mirá. Un limón. Mirá, qué lindo. Es rico. Lula, Ramón, Normandito. Mirá. Ya eligió. ¿Hay algunos tips? ¿Alguna recomendación a la hora de degustar? Ah, no. Que justamente puedan expresarse como quieren. Bien. Es muy lindo que un chico te puede decir lo que siente. Perfecto. Las palabras que se sugieren. Sí, no hay que condicionarlo. ¿Qué te pareció eso? Me mató un día. Le hice un flan. Dije, está rico. Dije, sí, está buenísimo. Perdí un poco de gusto a huevo. Bien. O sea, tiene un paladar exquisito. Sí, sí, sí. Te invito. Acá está, Fel. Ahí está. Son distintas las tortas. Va a ir cada uno a agarrar una cucharita. Nosotros también. Yo que estoy, yo te digo que le entro. Sí, sí. Sí, sí, prueben, prueben. A ver. Mirá que tiene que parar un bocado de todo. Sí. Es televisión. ¿Esto primero qué es? Tiramisú, ¿no? Tiramisú, ¿no? Tiramisú, parece. No, no es tiramisú. Es un bizcocho con dulce de leche. A ver. Tres leches. Póteres tres leches. Mira, el torpe Felipe está por acá. No pasa nada. Torta tres leches. El abuelo es lo mismo que yo. Torpe, no. Cuando puedas, Bianca. Pará, pará. ¿Cuál es tu apreciación? Yo lo lloro. Voy a hacer un pequeño problema técnico, chicos. En la alpargatita. Bianca. Está muy rico. Me hace... Se me hace... Pasa siempre. Se te hace familiar. Se le hace familiar. Mira vos. No se pisen cuando hablan, chicos, porque es televisión. Perfecto. Ahora a ver Felipe. Ahí está. Muy bien, Felipe. Gustó. Gustó, ¿eh? Es muy generoso. Es muy generoso la de... No, pero... Sí. Si es de tres leches, yo de acá. Muy bien, pero me gusta porque manejó la tensión. Vos viste que hizo como una pausa. Tenedoros también, Felipe. Ah, bueno. A ver. De acá te digo por tres leches, está un poco seco. Siempre ese cuchara así pequeña o tenedor da lo mismo. ¿Algo más para acotar, Feli? No. ¿Alguna textura, dulce de leche? No dirías que no le pidas mucho más porque vamos a caer en... Ah, es resuave. En dulce de leche. Es resuave. Suave. Suavía. Pero yo no lo voy a probar. Es como el dulce de leche del abuelo. ¿De tres leches dijeron que era eso? ¿Falta alguna leche? Sí, le falta bastante. No, sí, no está tan esponjoso tal vez. Es más, hay más jugo de leche, de crema, de leche fluida en realidad. El dulce de leche mata todos los otros sabores, me parece, pero está rico. Está rico, va. ¿Te gustó? Muy bien. ¿Te gustó o no te gustó? Me gustó. ¿Te gustó? Perfecto. Vamos con este. Casi no usaré esta, ¿eh? Primero Feli, entonces. A ver, Feli. Un poquito, Feli. A ver, ¿esto qué sería? Ay, no, dice que a molteamos. Está congelado. Eso. Dale ahí. Dale ahí. Sáquale la cápsula de arriba, si querés. Eso. Ahí está. Uy. A ver, Feli. Ahí voy a probar un bocado. ¿Bianca? Es como una torta con helado. Torta con helado. Torta helada. Torta helada. Sabe bien, te gusta, la textura está bien. Sí. Sí, está bien. Lo gris, eso, eso, me gustó, pero lo de arriba no. ¿Viste? Eso es más chocolate. Chocolate amargo. No te gustó tanto. El chocolate amargo no me gusta. Lo detesto. ¿Tiene algo? Lo detesto. Me gusta esa. No, 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 pero eso está bien, no está bien. Si no me gusta, está bien. Tiene un poco de café. Sí, uy, uy. Me encanta el café. Me parece. O sea, no comés más dulce. No comés más dulce. Se lo que más como, pero... Yo quiero probar el último. Ay, la quiero. Pero, ¿pasa eso que te da como una ansiedad que decís, quiero ir a otro plato? No, pero yo tengo obsesión con lo cítrico. Ah, ok. Es impresionante. Comés limón crudo, o sea, saca la cara y se lo trapo. La cosa es loco. Digo, pero como jurado pasa eso, Cristina. Que a lo mejor te llama más la atención un plato y te pones ansioso. No, como jurado tengo que probar todo. He probado todos los platos, ¿sabes? Siempre, sí. ¿Del mundo? ¿Cómo? ¿Del mundo? No, de lo que grabo. Ay, lo quiero mucho. Mucho, y bueno, casi, la verdad, porque sos, sí, sos un gran chef. No sé si el mundo, si has recorrido todo el planeta, pero... Bueno, sí, si lo dices vos, te lo tomo, pero no lo considero así. ¿A qué lugar del mundo te gustaría ir? Pensalo. Pensalo, después. Ven y, Bianquita. España. España. ¿Y Francia, no? No, no, Francia no. Japón y Japón. España. Y dale con Japón. Y dale con Japón. En varios japones en París, buenísimo. A ver. Tome un poquito, así puedes hablar. Está rico. Está rico. ¿A qué sabe? Frutilla, ¿no? A pared, digo. Frutilla. Sí. Mientras otro morfada. Frambuesa. ¿Y frambuesa puede ser? Una mousse, me dicen, de frutilla, ¿no? Sí, se ve de aquí, ¿no? El color es re natural, ¿no? Súper natural, ¿eh? Un rosa... O sea, que tiene colorante, decís. Así, te haces el... Ay, me lo quiero comer todo. Ay, me lo quiero comer todo. Uy, me gustó mucho, ¿eh? No, 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 pará, pará, pará. Sí, dice que quiere, sí. Después, después, después de grabar. Después, después. Bueno. Te lo guardamos. ¿Te lo llevaste? Hasta ahora, Feli, este sería el que más te... Le pones 10 felipes. 10 felipes. 10 felipes. A este, ¿cuántos felipes le pones? Siete. ¿7 felipes? Siete. Es muy bueno. Nueve. ¡Ah, muy bueno! Es derecho, él sí. ¿Bianqui? Mousse de limón. De limón. A ella es donde le gusta o no le gusta. ¿Sapá o no? ¿Sapá o no? ¿Sí? ¿Gustó, eh? ¿Qué rico? Sospecho, sospecho. Sospecho. ¿Sospechoso? ¿Sospechoso? ¡Ay, te quiero mucho! ¿Qué es lo sospechoso? También digo lo mismo, ¿eh? Sospechoso. A ver. Para mí está muy rico. Está bien. ¿Cuál sería la sospecha? A ver. ¿Qué es trucho o qué? A ver. ¿Trucho no? ¿Trucho no? A ese le doy cinco, Felipes. ¡Ah! Yo también. Vos diez. Vos no sos objetiva. Perdón que discutamos. ¡Upa! Tensión, ¿eh? No, lo que sí da como la textura, da... Sí, da como muy... Chimica. Ficticia. Química. Sí, química. A mí también. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo. Como si tuviera mucha... ¿Cómo se llama la gelatina sin sabor y esa cosa? No puedo decir el nombre, pero gelatina sin sabor. Sí, ¿no? Sí, sí, pero... ¿Felatina sin sabor se llama? Sí, sí, sí. Sí, además, digamos que la crema que utilizan es una crema en polvo. No creo que sea una crema natural. Ah, tú, tú, tú. Por lo tanto, no es el sabor que... Bien. Después te hago una crema de limón en casa, vas a entender de qué se trata. Perfecto. O sea, este lo querés vos, este lo querés vos para vos. Yo también, ese mío. Sí, ese mío. Y para Bianca el de limón, ¿está bien? Sí. Perfecto, muy bien. Y en líneas generales, ¿cómo los has visto? ¿Bastante bien? Sí, sí, igual la más objetiva, la más crítica es ella. Hoy están medio raros, no hablan... No, en la tele. Viste que en la tele te pone muy arriba, muy arriba o te inhibe. No, pero hay palabras que no pueden usar. Hoy le dije... Ah, ¿por ejemplo? El uno y el dos no lo pueden nombrar. Ah, piz caca. Sí. ¿Y por qué este dice mucha caca? No, no, eso que es piz caca... Bien, está bien. Este de salsa tiene olor a culo. Lo amo, se dice eso. Es que es cierto. ¿Y por qué yo no puedo decir? Es verdad. No, pará. A ver, a ver, a ver. Acá hay que decir la verdad. ¿Te ha pasado esto con la abuela, una salsa con olor a oyechi? Sí. Sí. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué es esto? Uy, venga, me la puse en algo de pescado. No, pero no es mi salsa. No, lo sé. Ah, bueno, pero venga, ¿qué dice? Venga, me la puse en la nariz. Ah, se molestan, claro, eso. Sí, es un chiste de la abuela. No, 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 claro. La otra vez lo había tocado para ver cómo molía. Cuando lo olí, me sube. Sí, bueno. Y luego corrí y se lo puse en la nariz. Bien. Y claro. Bueno, todos hemos estado... Porque es una salsa de pescado podrido que usan los chinos. Se llama yocman o salsa de pescado. Entonces, muy fuerte, muy concentrado. Decís, wow, pero no puede ser. Pero es rico. Después unas gotitas. Te acostumbras. No, no, no te acostumbras. Aporta mucho sabor, pero... Pero es muy... Ah, tenés que utilizar muy poquito. Pero eso logra... Hablará. A uno o a dos. 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 Con un toque de uno. Con un toque de uno. Finamente calificado. Muy bien. Tras la pausa, más desafíos. Felipe, venís. Pero muy bien, Bianca, ni hablar. Podemos degustar el postre. Corte chiquito y ya volvemos. Sí, Bianca. Una delicia absoluta tener a Bianca, Felipe y a Cristóv. El abuelo empezó la segunda temporada de Bake Off el domingo pasado. Y tenemos para compartir material con nosotros. A ver. A ver. Pamela Villar, Damián Betular y el gran Cristóv. Participantes, ustedes saben que estamos esperando excelencia y disciplina. Yo creo que estoy una tardecita paqueta con un tecito y esa torta me la como. ¿La ves? Qué buena. Lo mejor que me pueden decir. ¿Sí trabajás vos? Sí. ¿Tan prolija? Sí, siempre. Soy re pesada con eso. No, tuve suerte. No, tuve suerte. No, tuve suerte. El programa tan confiado me asusta un poquito. Un poco en quien nos va a la mesa. Se nos va a la mesa limpia, dale. Atentos participantes. Quedan muy pocos minutos para terminar esta primera prueba de Bake Off. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si está cruda. ¿Está crudo? Sí. Sí. Sí, está re crudo. Como si eres sobre lo que acaban de decir mis compañeros y viendo tu emoción, lo único que me falta probar es tu abrazo. Felicitaciones. Muchas gracias. ¡Qué lindo! El gran pastelero. Es linda esta versión del abuelo, así, que abraza. Sí, ahí vaya. El musical, te digo, puede llegar a ser como DJ o musicalizador o algo. No, no sé, tiro al piso todavía, rueda, tira, es una cosa... Mi mamá lo va a poner en batería. Bien. ¿Viste? ¿Viste? Para romper... Música... Porque como toca todo... Porque como toca todo... Y sí, toqueteo y rompo mucho. ¿Qué fue lo último que rompiste, Felipe? Un jaurrón. ¡Uh! ¿Dónde estaba el jaurrón? En Uruguay. Estaba en Uruguay. Sí. En un edificio. Ah, un edificio en la casa ajena. Hotel. ¡En un hotel! ¡Uh! En un apart hotel. En un apart hotel. ¿Cómo fue el episodio? Quiero saber detalles. El abuelo me dijo que vaya a fijarme... Sí. Sí, cómo estaba el clima. El clima. Fue culpa del abuelo, claro. Sí. Fui, estaba mirando para la ventana. Después, bueno, ahora voy a decir la palabra. Sí. Le pegó con el... Con... ¡Ah! O sea, dijiste... ¡Opa! ¡La pucha madre! ¡Ah! Yo por suerte ahí está con los auriculares y estuve de ahí hasta el final. Se asustó. Y hubo que pagarlo o algo, el florero. No, 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 no. Cobró él. Por suerte. No, no, no. Pero cobro yo. Me dicen, para, 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 que tenemos una comunicación telefónica con el dueño del apart hotel. ¡Uh! Se pudrió. Hola, ¿qué tal? ¿Está Felipe? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted rompió un jarrón, Felipe? Ajá. No, te está hablando, o sea que no la ves, la persona. ¡Ay, qué lindo! No pasa nada, Felipe, se lo regalamos. ¿Es buena? Porque ha sido un buen invitado al apart hotel. Cosas que pasan. O sea, que el jarrón fue lo último que rompiste. Sí, lo último. ¿Tenés algo en mente para romper? Bastante cosas. Muchas. Yo hasta dibujo el cuarto. Muy bien. Y el abuelo tiene una faceta nueva, no sé si la saben, que es la cosmética. Ah, sí. Sí, perfumes, aromas. Estuvimos ese día en que hablaron de los aromas y eso. Como que había una tibita así. Y estábamos todos distraídos, pero... Todos distraídos, lo que... Ahí estamos al abuelo olfateando, probando. Ah, sí, en los laboratorios. Y lo vamos a poner a prueba acá. Sí. Eso. Ah, no. Acá no gastan menos. No, lo ponemos en gastos, mi amor. Esta superproducción. Aromas de comida para incorporar a perfumes. Vamos a entrar por la puerta. Es re divertido, chicos. Vamos a jugar a los... Un laboratorio. Laboratorios locos, me encanta. Le damos a... Ahí está. Entramos por acá, por la puerta, como corresponde. Está todo listo. Voy a entrar, Pablito. Ahí está. Mirá lo que sé. El laboratorio de... Aquí está. La clima. Ahí está. Adelante. Usted le voy a tapar sus ojos. Puede dar paso frente. Porque tenemos que probar tu capacidad olfatoria, olfativa, ¿no? Sería la forma correcta de decirlo. Para incorporar aromas de lo culinario a tus fragancias. Por favor. Vamos a cerrar la puerta y vamos a comenzar. Me pegaste, abuelo. ¿Cuál elegimos, chicos? ¿Qué le doy para oler primero? Señálenmelo, no digan. Este. Ok. Este vino de Europa. Es muy importante que tú lo huelas, mi querido Cristóv. Ay, no, salamín. Pará, pará, pará. Salamín barato encima. ¡Oh! A ver. Pará, yo te digo si es barato. Denuncia. ¿Lo uso o no lo usa? No. ¿Para el perfume? No, no. Uy. Está buenísimo. Está bueno. Merme uno. Se comen los chicos el salame. Muy bien. A ver. Vamos entre aroma y aroma, un poco de café, ¿correcto? Sí, muy bien. ¿Cuál otro, Feli? Elija. Este, perfecto. Vamos con este. La etiqueta para que vean. Ah. Ajá. Bien. Perfecto. Ah. ¡Oh! ¡Qué delicia! A ver, ¿tú está? No me da nada. ¿Cómo es? Ah, fruta. Sí. Bien. ¿Cómo sabía que era fruta? ¿Cómo sabía que era fruta? Maldito, me da bronca que lo sepa. Pará, pará, pará. ¿Qué fruta? ¿Me lo puedo tener? Sí, sí, señor. Téngalo. Es fruta tropical. Bien. Papaya. ¡No! ¡Excelente! ¡No, no! ¡Qué bastardo de chiquito! ¡Papaya! No, no tiene cucarra. Pa, pa, pa. No, no tiene cucarra. Pa, pa, pa. Muy bien. ¿Con cuál seguimos? ¿Un poco de café? El café limpia la nariz. Limpia la nariz. Un poquito. Acá es a pedido de Bianca. Estamos con esto, ¿correcto? A ver. Muy bien. Para mí lo voy a adivinar enseguida. Este es más fácil, pero... Uf. No. Ya lo adivinaste. Perdió el olfato. Es la media del ruso. Sí. Es una fragancia francesa. Sí. Hasta yo lo huelo. Roquefort o algo aquí. Yo no huelo nada. Roquefort. Muy bien. Este lo pone. Olor a Roquefort. Le gusta. A ver, ¿puedo ler? Sí. Estamos armando una fragancia sería la idea, ¿no? Ahora vamos bien con las... Papas fritas a lo que usabas. Pero para perfumir o no. No. Ok. Uf. Este es fuerte, fuerte. Después este. Para, para, para. A ver. No me condiciones. A la mierda. Eso que es. Yo sé, yo sé, yo sé. Para, para. Yo sé, yo sé. Pero, pucha, lo uso eso, ¿no, chicos? Sí. Sí, claro. A ver. Para la pasta. Tiene dudas. No es tomate eso. No. No. No es queso tampoco. No. No, por eso. No es aceite. Pero tiene un poco de aceite. Un poquito. Tiene. Es trucho, entonces. Nos perdí el material. No, no, no. Tiene olor al parmesano, pero con aceite y todo tipo pesto. Pero... ¡Sí, sí, sí, sí! Todo, sí. Eso es maldad porque compuesto. Tenemos ajo, tenemos oliva, tenemos sal baja, tenemos perejil. Bueno, bueno, bueno. No, pero es jodido. Bueno, ¿cuál querías que le... Este le damos? Este lo da Felipe. Mostramos a cámara de qué se trata. Todo tuyo, mon amour. Tome tus manos ahí, ¿está? Chocolate, ¿no? ¡Sí! ¿Qué es? Ahora esto. No falló, ¿eh? Esto sí. Le ponemos un poco de perfume al chocolate o no. No quiere ponerle nada. Nos queda el último. Va. Vamos bien. ¿Y este? ¡Uy! Vamos a hacer. Vamos a hacer. A ver. ¡Uh! Radioactivo. A ver, Abú. ¿Este? Muy difícil. Ah, pero eso es solo la... Ya sé. ¿Es compuesto? No, sí. Para el baño. No. No. Ojalá. Ojalá. No, acá hay de todo, pero... ¿Cuál es? No. No, no, para ir cosas dulces. Muy bien. Me lo quedo. Ay, me lo quedo. Bueno, le pusiste tipo... ¿Sabes la pelotita de todos los colores que le ponen con sabores a chocolate y un montón de otras cosas? Ah, sí. Sí. No, no es eso. Pero yo te hice trampa en realidad porque es roquefort y le puse un poco de... ¿Cómo se llama? No. De esencia de vainilla. Ah, la vainilla, la vainilla, la vainilla. Pero la verdad que sos un experto, no cabe duda. ¿Utilizarías algo de esto para el perfume o nada? El café por ahí, el chocolate en una medida, la papaya de otra manera. También falta uno también. Muy bien. La verdad que es impecable. Sí, estamos más... Estoy más orientado en las especies, en... Bueno, las aromáticas. Sí. Así que... Pero vamos avanzando. Y tiene, ¿no? Avanzando. Es la novia, la línea... Sí. No, se llama Marchant d'Arum. Marchant d'Arum. Marchant d'Arum. Sí. Se viene con todo. Con todo. La verdad que es un placer tenerte siempre. Ah, sí. Gracias por traerme estos dos deliciosos a Felipe y a Bianca. Besos para ustedes. Saludamos a toda la gente que nos está mirando. Eso. Y el domingo 22.15 estamos todos viendo el gran capítulo de Bake Off Argentina. El gran pastelero. ¿Sí? Gracias, amor. Je t'aime, mon amour. Nos vemos. Pase lindo el fin de semana, lunes, dos y media. Estamos acá. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira acá, Felipe! ¡Ay, mira a Felipe acá! ¡Ah, qué lindo! ¡Adiós!